Pues como hacemos cada semana, nos centramos en lo que es el estilo, los datos y un jugador top de un equipo irregular, un equipo que a lo largo de la temporada es cierto que ha sufrido mucho, incluso el cambio de entrenador con Luis García, en el que no se vencen seis jornadas y vuelve Calleja al frente del ataque. Aquí, última jornada contra el FC Barcelona, un 4-4. La verdad es que fue una losa para el Villarreal, dado que tuvo la victoria durante muchos minutos en los pies de los futbolistas. Sobre todo el cambio de sistema, un cambio de sistema con tres centrales, dos carrileros largos, en el cual es Pedraza, futbolista que tenemos a colación, el principal aladí por la banda izquierda. Es un puñal profundo, centra muy bien, conecta muy bien además con otro protagonista, como es Iborra, en el centro del campo. Y además, al final, si lo tenemos que llevar sobre cómo se posicionaron en el centro del campo, fíjense, se aprecia perfectamente los tres centrales, los dos carrileros y luego ese tributo en el centro del campo, en el cual el jugador que brilla por encima del resto es Santi Cazorla. Fíjense desde dónde centran, estos son todos los centros del Villarreal ante el FC Barcelona. En el 90% de los casos es Cazorla, el jugador que lleva la manija del juego, sobre todo a la hora de lanzar el esférico, de centrar, de dar ese cambio de ritmo para un juego del Villarreal que por momentos doblegó al FC Barcelona. Si nos vamos ante el Celta, aquí de nuevo es una derrota muy dolorosa, 3-2, Estelar y Aguaspa, pero son los mismos nombres, sobre todo en el centro del campo. Aquí llama la atención de nuevo Pedraza con muchísima profundidad, luego esa pareja atacante con Samu sobre todo, con mucha verticalidad, cuando recoge el balón al espacio, y un centro del campo con un tribote. Aquí Iborra, insisto mucho en este nombre porque hoy posiblemente lo pongan de pareja de baile de William Carvallo, fue el encargado de tapar en el comienzo del juego al Celta de Vigo. Si nos vamos a la primera etapa de esta temporada con Calleja, se aprecia el cambio de sistema. Aquí era un 4-4-2 y también nombres propios. No ha jugado Fornal, no ha jugado Gerard Moreno, etc. ¿Qué cosas tiene que evitar el Betis hoy? Esta, que ya lo vimos contra la Real Sociedad a lo largo de esta temporada. Que se le dé tiempo al rival para levantar la cabeza y elegir la opción de pase. El Betis no debe permitir que ningún jugador, sobre todo Cazorla, levante la cabeza con tiempo para filtrar. ¿Y qué cosas ha hecho muy bien el Betis y debe volver a cometerlo hoy? Subida al mismo tiempo de los dos laterales. Si somos capaces de que, tanto por la banda izquierda Tello como por la derecha Emerson, lleguen en profundidad, el Villarreal va a sufrir mucho. Porque fíjate que son dos carrileros también los que tienen el conjunto amarillo. Si el Betis lo compensa en ataque, podremos equilibrar el juego y ahí es donde se impondrá el juego del centro del campo bético. Gracias, Botello. Gracias, Carrillo. A contarnos una victoria, ¿eh? Hoy más que nada. Sí, esperamos porque es un partido importante, un partido clave el de hoy frente al Villarreal.